¡Esa! ¡Aquí estamos! Nos sacamos los barbijos solo para jugar. Ya arrancamos jugando, ya arranca, está en tus manos con ella, que vino de Villa Martelli. Hoy tenemos, son jovencitos los participantes del día de hoy. Irina y Emiliano vienen a jugar con nosotros. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Se pueden sacar los barbijos, chicos, ya? Ahí estamos, liberados los barbijos. Tú, Cuba, acá estás. Tú estás desabrigado. Lo veo un poquito desabrigado. Sí, me hace un poco de frío. Yo soy tucumano, me gusta el calor. Bueno, vamos a jugar. Arrancamos. Hoy estrenamos juego nuevo. Dentro de un rato les vamos a contar de qué se trata. Arrancamos jugando a todo pulmón. Es importante arrancar ganando. Pero no indica nada eso, porque lo pueden revertir perfectamente durante el programa. Vamos por 2.000 pesos y para elegir socios, ¿están listos? Listo. Manos a los costados del cuerpo. Esto se está en tus manos y empieza así. ¡Tiempo! ¡Va! Dale. No es que agarra el jugo, no lo pueden tomar en las manos nunca más. Dale, Irina. Dale, Miriano, no importa. ¡Ay, Irina, qué lío! Acomodelo, siga. ¡Qué lío que hizo! Vamos por el primero, Miriano. ¿Qué está pasando con ese globo que no infla? Ahí va. Bien. Muy para dejar la cosa. Ahí, ahí, ahí anda y a ver qué va a saltar. Le hablo bien, Irina. Le tira tips, el turco. ¡Ay! ¡Ay, le molesta el pelo! Ahora les contamos en cuánto está el pozo acumulado. A ver quién llega a la final. A sube el jabón, sube. Con un pozo acumulado que no para de crecer. ¿Cómo viene ese pozo? Que ya salió dos veces. Mirá, lleva dos vasos, Emi. Buenos sonidos se escuchan ahí de los globos. Sí, está con un poquito de... Hoy juega la chica de fútbol y el turco. Uno, dos, tres, cuatro, lleva Irina. Uno, dos, tres, cuatro, lleva Emi. En iguales, muy pareja la cosa. Ahí está, ahí está Irina. Vamos. Vamos, Emiliano. Acá es cuestión de velocidad. Dale. De velocidad y de precisión, sobre todo. Uno más para Emiliano. A ver, sí, uno más. Le quedan cuatro en la mesa. Están parejos, ¿no? Está muy pareja la cosa. Mirá, Irina, si mete este, le van a quedar dos. A Emiliano le quedan tres. Ahí está. Mucha precisión ahora, ¿eh? Mucho control. Último vaso para Irina. Vamos, Emiliano. Ay, ay, ay. ¡Tiempo! ¡Cuándo me distece! ¡Tiempo! Venía. Ella vino con el pelo suelto. Vamos, Irina. Arrancaste ganando dos mil pesos. Empezás a acumular. Nos tenés que decir con quién querés jugar y por qué. ¿Con Vicky o el Turco García? Yo voy a ir con el Turco García. ¡Bien! Se agranda. Se agranda cuando venís. Se agranda. ¿Estás segura? ¿Estás segura? No, si estoy súper segura, yo lo rebanco al Turco, así que... Muchas gracias. Voy con él. No queremos reclamo, no queremos que nos vengan nada. Voy a ir con él. Bueno, Emiliano, le tocó Vicky, la chica de fuego, que es tranquila, pero es precisa para jugar. Vamos. Estoy confiado. Estás confiado, vamos. Vieron confiados los dos a jugar. ¿Saben a qué vamos a jugar? Ahora vamos a jugar a Dígalo con Mímica. Hoy el encargado de hacer la Mímica va a ser el Tucu López, que ayer no tuvo un buen día. Y hoy, no sé cómo... Ayer no estuve del todo preciso, digamos. Estaba ahí medio... Estaba rarucho la cosa. Estaba rarucho. Sí, es verdad. Estaba re impreciso. Hoy jugás para los dos. Tranquilo. O sea, que si vas a perjudicar, perjudicás a los dos equipos. Te perjudicás vos. Claro. Emiliano, ¿a qué te dedicás? Yo ahora actualmente soy bailarín. Trabajo también, sí, en un local gastronómico en Aeroparque. Ah, mirá. Así que estoy a full con eso. Y porque como bailarín ahora me imagino que no tenés tanto laburo. Y está complicado, mucho el teatro está ahí medio raro, pero bueno, en algún momento volveremos, así que yo tengo fe. Bailarín, ¿qué ritmo es tu especialidad? Y no, yo urbano a morir. Urbano. Tipo reggaetón, hip hop, todo eso. Urbano. A full. Urbano a morir. Y Irina, ¿a qué te dedicás vos? Yo por el momento estoy desempleada, lamentablemente, pero igualmente estoy estudiando, así que en la UBA, pero bien. ¿Buscas laburo o estás tranquilo? Sí, estoy buscando todo por internet. Llevando el currículum personalmente, así que cualquier cosa. ¿Para qué aplicás? ¿De qué buscas? Y más que nada estoy lo que es vendedora o atención al cliente, así que seguramente aspiro a eso. A eso. Bueno, suerte entonces. Muchas gracias. Vamos a ver si te ayudamos ahora. A los dos le viene muy bien la plata. A los dos necesitan ganar, los dos necesitan la plata, así que vamos a jugar. ¿Tú, estás listo? Sí, totalmente listo. Ay, estamos listos. Vamos. ¿Sabes cómo es esto? Arranca el equipo verde. Tienen que decir en un minuto para decir. ¿Por qué vamos primero con el verde? ¿Son profesiones o...? Profesiones, sí, profesiones. Bárbaro, vamos. Gente que se dedica u oficios. Profesiones u oficios a los que tienen que adivinar. Tienen un minuto para hacerlo. ¿Arrancan? ¿Están listos? Sí, vamos. Afiladísimos. Afiladísimos. Tiempo para el equipo verde. Astronauta. Sí. Cocinero. Chef. Ginete. Gaucho. No. ¿Es un caballo? Puede decir paso, ¿eh? Pescador. Bombero. Sí. Ah, bien, bombero. Piloto. Piloto. Correcto. Sí. Otro más. Maquillador. Maquillador. Sí. Correcto, sí. Paseador de perro. Sí. Correcto. Soldado. Militar. Policía. No. Presidente. Sí. Vamos. Boxeador. Gimnasta. Atleta. Físico-culturista. No. Gimnástico. Pueden decir paso. 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 Sí. Cinco segundos. Violinista. Violinista. Músico. Músico. Correcto. Uy. Uy, qué difícil. Listo. Bien. Bastante bien el equipo verde. Para mí el Tuculo hizo muy bien. Sí, un aplauso al Tuculo. Estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien el Tuculo. Sí, la verdad que sí. A pesar de no haber dormido bien, no sé si durmió en su casa. No, no dormí en mi casa. Qué difícil. Perdona. Es la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Sabes que era gratis y lástima. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Que no haya roto la burbuja. Mirá lo que te decía. No, la burbuja está intacta. Él tiene problemas con los que no duermen. No sé si cruzó la burbuja la que rompió. No. Bueno, siete profesiones correctas por 200 pesos cada una. Bien, viene bien. Es el turno del equipo rojo. Lupa cuatro. Bueno, chicos, arrancaron ganando. Irina, vamos Turco. Hacé lo que se concentre porque él se concentra con facilidad. No, no. ¿Está listo el equipo rojo? ¿Qué empezó? ¿Estás jodida? A jugar. Tiempo para el equipo rojo. Lo da todo. Lo da todo. Paso. Paso, 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 paso. Paso, paso, paso. Camarola, eh, pi... El ADE... Se está jugando un falso. Vamos. Paso, paso, paso. Depiladora. Sí. Sí, correcto. Hermoso. Sí. Hermoso te dijo. Gracias. Tiempo. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Perdón, el tuco estuvo muy bien. El tuco estuvo bien. No le podemos reclamar nada hoy. No, no, no. El culpable es... Mala para el equipo rojo. Bueno, yo no le hago mucho gusto. Pero escúchame, si yo te hago esto, mirá. Si yo te hago esto. ¿Qué? Que muevo la cola. El perro. Después me levanto y digo, ¿qué le está pasando al perro que soy? Veterinario. Y un jardinero. Veterinario. Chicos, solamente tres profesiones correctas en equipo rojo. Pero bien, no importa, ¿eh? Vamos, avancemos. Tiempo, porque cuanto más huevos metamos, más plata van a poder juntar los equipos y los participantes. No te agobies, ya te veo agobiado. Me encanta, estás aquí y me frustro, entonces. Estás frustrado, estaba así como, ay, migrañado. ¿Saben a qué vamos a jugar ahora? Vamos a jugar a Dígalo con Mín. No, Dígalo con Mín, que es puesto. Esa fue más fácil. Vamos a jugar el limbo. La que esté en el limbo siempre soy yo. Juegan los socios y los participantes. Arranca el equipo verde, que se vayan ubicando. Emiliano. Emiliano, tenés que guiar a Vicky, la chica de fuego, a que haga correctamente el limbo. ¿Sabés cómo es? Ubicate ahí, que te van a poner ahí un círculo. No te podés mover de ese lugar y vas a tener, solamente podés hablar cuando te diga el tucu que podés hablar. Hasta ese momento no vas a poder hablar. ¿Ok? Perfecto. ¿Listo? Ahí está. Hay que tener que ser preciso con las indicaciones. Preciso con las indicaciones. Esto quiere decir lateral a la izquierda, guíala. Ella no ve nada. Perfecto. Lateral a la izquierda, un paso adelante, un paso atrás, medio giro. Utiliza todas las herramientas que se te ocurran, Emiliano. Digo, Google más, bam. Claro, sos el Google para ella. ¿Ok? ¿Están listos? Dos vueltas para Vicky. Ahí va. Primera vuelta, segunda vuelta. Llega. Llega. Dale. No, no, no. No puedo hablar. No puedo hablar. Todavía no. Todavía no puedo hablar. Ahora sí. Más para atrás. Un poco más para atrás. Derecha. Derecha, 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 derecha. Un poquito para atrás. Derecha, derecha. Ahí. Un poquito izquierda. Ahí. Donde pisaste el pie. Ahí. Mándale. No puede tocar. Pará, pará, pará. Derecha. Para atrás un poquitito. Un poquitito. Derecha, derecha, derecha. Despacito. Por allá. Cuidado. Para izquierda. Izquierda, 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 izquierda. Para atrás. Adelante, 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 adelante. ¡Ah! Ahí tenés el limbo, tenés el limbo. ¡Ah! Derecha, 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 derecha. Más al medio, más al medio. ¡Ah! No, no, te fuiste. Para atrás, para atrás, para atrás. ¡Ah! Se fue para cualquier lado. Vamos. Emiliano, no la guiaste bien. Te digo. No, 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 no. Y sí. Porque la dejaste parada para un lugar y ella hizo el limbo y se fue para... Te dijo ahí está el limbo. Claro. Ella estaba convencida que estaba en limbo, pero no. Mírate, Vicky, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Para dónde te fuiste? La tenés que ubicar bien. Mírala, mírala. En un momento estabas bien. Ahí te convertiste en el exorcista. Claro. Mírala, mírala. Mírala, mírala. ¿A dónde vas? ¿Sabes qué? Medio giro a la derecha. Si ella hacía medio giro a la derecha, hacía el limbo perfecto. Quise ser sola en un momento. Es importantísimo, importantísimo guiar bien a sus socios y a los participantes. Pero bueno, ¿estás listo, Turco? Sí, mírame. Vengan a controlar. ¿No ven nada? Hoy confío, Turco. ¿Confíamos en el Turco? Sí, en el Turco. ¿Cuándo hizo trampa? Nunca, ¿no? Nunca hizo trampa. Ganar no es lo importante. Es lo único. Te quedás ahí tranquilo. Te quedás ahí tranquilo, te quedás calmado ahí porque ahí en un rato lo vas a tener que hacer porque vamos a hacer la primera pausa en el programa. ¿O lo hace? ¿Ahora hacemos la pausa? Estamos jugando al limbo. Equipo rojo, ¿listo? Irina, ¿estás lista? Lista. Dos vueltas para el Turco, vamos. Vamos, Turco, eh. Dale. El repiqueteo. Segunda vuelta, el repiqueteo. Sí, ahí está. Yo confío mucho en el Turco. El Turco es el único que puede decir... ¡Habla! Ahora sí, Irina. Un paso para atrás, un paso para atrás, para atrás. ¿Cómo es? Dos a la derecha, dos a la derecha. Ahí, uno adelante. ¡Adelante, adelante, adelante! A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Dale, 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 dale. Una a la derecha. Dale, Irina. Perdón, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Derecho, 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 derecho. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. 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 Dale Turco a izquierda Abajo, limpa, limpa Bajá, 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 bajá Seguiste ahí Bajá, bajá, bajá Muy bien Muy bien Muy bien Correctamente lo hizo el Turco Está contento Muy bien guiado Muy bien guiado Polirina Correctamente guiado Que te llevó y te manejó perfectamente Bueno, ahora es el turno del equipo verde Ya te voy a gustar Miralo, mirate Turco Lo hiciste muy bien Pero te guió muy bien Muy precisa en las órdenes Sí, muy buena dupla El turco muy acatador Que no es muy acatador No Como que acataba las órdenes En general no acata Pero esto lo acató ¿Estás listo Emiliano? Listo Emiliano va a jugar Primera vuelta, vamos Vuelta Primera vuelta de Emiliano el bailarín Segunda vuelta Ahí está Victoria, silencio Silencio, victoria Silencio Hacerlo bailadito Siga, siga, siga caminando Ahora sí Victoria Para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Enderezate hacia la derecha un poquito Listo A la derecha, 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 derecha Ahora camina hacia la derecha Camina hacia la derecha Más, con confianza Con confianza, con confianza Hacia la derecha Hacia la derecha Hacia la derecha Paso grande Paso grande, paso grande A la derecha A la derecha Tipo gran pie 10 segundos Gran pie a la derecha Gran pie a la derecha Camina para adelante 5 Dale A la izquierda Adelante 1 2 Ay, ay, ay No llegó, no llegó Mirá hasta donde llegaste Y te trajo de allá, mirá Te trajo del estudio del 4 Acá estabas Casi te ibas para el estudio de Nicomagalli Sí, sí Te ibas al show del problema, querido Emiliano, bueno Vamos Ahora Irina es tu momento Te guía tu socio Vos lo elegiste Vos gritame, turco No tengas problema Vos lo elegiste Tiene tan solo 20 años Muy jovencita es Irina Es como si fuese tu nieta No, no, mi nieta no, mi hija Porque tenemos hijos de 30 El más grande, 37 ¿Me quedas bien, Irina, eso? Sí Vamos, Irina, ¿estás lista? Bueno Bella Vamos, primera vuelta para Irina Ahí está Siga, siga Otra más Otra más Turco silencio Listo Turco silencio Turco silencio Te estoy mirando y te leo los labios Silencio, silencio Silencio, silencio Ahora sí Ahí nomás Uno pasa a la izquierda A la izquierda, a la izquierda ¿Sí? Izquierda, a la izquierda Izquierda Ahí está, pará, pará Derecho Derecho, un paso a la izquierda Dos pasos a la izquierda Uno, dos Agachate Agachate, está limbo Agachate, está limbo Ahí está Ahí lo hizo correctamente Muy bien Muy bien el Team Rojo Muy bien el equipo rojo Que lo hizo correctamente Ducu ¿Estás en condiciones de decir Cómo van los equipos? Nací en condiciones Para decirte cómo viene Es eso Equipo verde de Emiliano Y de Victoria 1.400 pesos Y el equipo rojo del Turco Y de Irina 5.600 pesos ¡Qué levantones! Voy a pasar un montón todavía Necesitas sumar Emiliano Vení mal Vení mal Emiliano Veníte ¿Qué pasa? Vamos Necesitas sumar Vamos a jugar al salto Este es tu juego Vos sos bailarín Así se haces la coreografía Coreografía Sentido Sentido ¿Cómo es el baile? Por ejemplo ¿El challenge de esta canción ¿Lo hiciste? Emiliano ¿El challenge de esta canción? Obviamente A ver ¿Cómo lo hiciste? ¡Espan! ¡Espan! ¡Es espectacular! ¡Ah! Lo tiene Lo tiene Yo estuve como tres días Para aprenderme ese paso Y no lo logré ¿Por qué saca la lengua? La concentración Te juro que es costumbre Todo el tiempo Lo hago tipo inconsciente Es como que Bueno, vamos a jugar Este juego Garpa 2.000 pesos Podría llegar Si lo haces A equiparar un poco ¿Estás listo Emiliano? Va Tiempo para Emiliano Los tres miembros juntos Dale Ah no Ah mirá lo que es Es el Es el buenísimo Sapo Pepe Pensalo Dale La tenés que la Vuelva 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 El pie adentro al cuadrado Seguí la figura Tenés tiempo Concentrado Pizquierdo al medio Pizquierdo al medio Eso Dale Mano izquierda Mano derecha Piede derecho Dale Vamos Lo hizo Lo hizo Lo hizo Bien tu cu Yo creo que lo cheque Ahí Con los dioses Los dioses Sí, sí, sí Lo hizo bien Correcto Lo hizo Vamos Marte 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 Está bueno Te pones la canción A cada rato Vamos Irina Momento de jugar de Irina Estamos jugando el salto a salto Este juego Garpa dos mil pesos Ahora Estás necesitada de hacerlo Correctamente ¿Estás lista? Lista Ponete arriba de la tarima Que no sea tan rápido El turco Ya la técnica del turco Que no sea tan rápido Con una pausita Porque hicimos con pausa 40 segundos para Irina A tiempo Siempre roban las técnicas Y viene bien Y va queriendo Despacito Buena, buena para atrás No te apures Seguí el dibujo Irina No te apures No te apures Tranquilidad No te apures Ahí Irina Te falta un montón Ahí está Dos pies Dos pies arriba Dos pies acá Despacito Llega un montón Dale No, el pie afuera Dale, dale Que tenés tiempo Ahora sí Es esta Despacito Dos pies Dos pies Dos pies El medio Bien, ahí Vuelva para atrás Dale Pisa afuera Pisa afuera Pisa afuera Siete segundos Dale, dale 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 Dale, dale El pie afuera No, no, no No llegó Perdón, qué bien Qué petejás Qué petejás El último hizo cualquier cosa Chicos ¿Qué dice el tupu? No, no Pero acá al final se confundió ¿Me tiendas? Las dos Patas en las dos manos No, Irina No vale tu tupu No, no vale No vale Mirá Acá está el RP Mirá, miráte Mirá, miráte Irina Venías bien Pero no ponías bien Mirá eso Ahí pisaste afuera del dibujo Mirá Y ahí metiste la mano en el pie Era exactamente al revés Donde iba la mano iba el pie Donde iban los pies iba la mano Pero bueno No importa, chicos Ahora me parece que se puso un poquitito Así como más Juntito Más parejo Más parejito Más parejito Equipo verde 3.400 pesos Y equipo rojo 5.600 pesos Se acerca a poco Guarda, Turco Siguen arriba Sigue arriba El equipo rojo Se viene por plata el desafío Lo presenta El tuculo Porque trajo el desafío Para los equipos A ver A mí me parece que cuando se ponen Todo muy quisquilloso Es el momento de que baje el desafío Para que bajen las aguas también Ya tienen sus micrófonos de mano, ¿no? Sí Bueno, el desafío es físico Y es por dinero Como todos los días Y me parece que va a ser un buen momento Para fortalecer la zona abdominal Está bueno Poder hacer un poco de ejercicio También mientras hacemos un desafío ¿Lo quieren ver? Sí Ahí está, mirá A verlo Esto tienen que hacer Una pila de papeles higiénicos Uno para la derecha Uno para la izquierda Otro para la derecha Por arriba del otro Y otro para la izquierda En ningún momento Los pies pueden tocar el suelo Esa es la clave, ¿ok? En ningún momento Los pies pueden tocar el suelo Ahora Pueden poner las manos Pueden apoyar todo lo que quieran La clave es que Si los talones tocan el suelo Perdieron No es difícil ¿Ok? Piedra, papel o tijera A ver quién lo hace primero Vamos Juegan solamente los socios Uno solo Dale Piedra, papel o tijera ¡Ah! Toma Arranca el turco Te agarró Turco Por eso Por eso No, a ver si estaba atenta Nada más Me gusta el turco Con micrófono de mano Es como un cantante Sí, no podés hablar YouTube Dale, cállate Te sentás ahí Va por tiempo Va por tiempo No tenés micrófono No hables Silencio Cuando yo te digo ya Empezás Listos Preparados Ya No puede tocar El pie, el talón El piso Eso no puede pasar ¿Ok? Hasta ahora viene bien Fuerza abdominal Fuerza abdominal Totalmente Por eso Te quedó uno Tiempo Bien ¿Cuánto? Lo hizo en 19 segundos El turco García Tiene que mejorar Esta marca Vicky la chica de fuego ¿Quiere decir algo? ¿No te voy a hacer en menos? Sí, en menos Ok Soy perra, soy cara Soy un animal La chica de fuego Por mil pesos Tu equipo lo necesita Lo necesita Menos mal que no vine Con minifalda Vamos, Gemini No te quiere fe Y te necesita Te digo yo Listo ¿Preparados? Vicky la chica de fuego Está atenta Ya Va Ay, ya Ay, vuelve arriba Llévate ese para allá Volvé a buscar el otro Ponelo en medio Levantalo Y llóalo Lo hizo en 12 segundos Se le cayó Se le cayó La chica de fuego Se le cayó Paren, paren, paren 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 un poco Antes de quejarse Antes de quejarse ¿Qué dice el tupú? El tupú trajo el desafío Yo digo que en principio No desesperemos Que nos tranquilicemos Que todo sea paz y armonía Sí Para mí Ay, que es turco zen Es que yo estoy muy zen Lule Marte soy versión zen Soy la co No lo desconcentre No lo desconcentre Me van a sacar del eje Escuchame Lo tiene que volver a ser para mí ¿Sí? Sí, sí Pero para No, perdió Está mal hecho Pero va a ser de vuelta Sí, pero el otro día Se me trabó el coso Y me dijeron Perdiste Mirá Si Si la chica de fuego Si Victoria Lo hace En menos tiempo Vos lo podés hacer de vuelta Si querés Bueno Ahí está Ahí está Listo, preparados Ya Ya Tocó el taco Tocó el taco Claro Tocó el taco Toca el taco Chicos Toca el taco No, toca el taco No, toca el taco Claro No, todo el taco Lo hizo en 11 segundos Que más bien No No Yo no No es lo mismo talón que taco Para en un segundo Para en un segundo Necesito que primero se armonicen Se tomen un té de tiro cada uno Vos te podías sacar los zapatos No quisiste No te sacaste los zapatos Los zapatos son extensión de tu cuerpo Si el zapato, el taco De 60 centímetros Que te pones todos los días Toca el piso Te la fumás vos, querida Muy bien Muy bien Gana el desafío Entonces El turco García y el equipo No me parece Ella con tal de no sacar De no perder el glamour Ella los zapatos no se los saca De ninguna manera Bueno Mañana es el otro día Hay que vivirlo con alegría ¿Saben a qué vamos a jugar ahora chicos? Vamos a jugar a de balde a balde Que venga Emiliano Juegan solo los participantes Emiliano ¿Practicaste este juego? Esteno 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 Ubicaste rápidamente en el super mega balde De la escenografía Que está en tus manos Tenés que ubicar La mayor cantidad de pelotas verdes Posibles en los baldes verdes Si llegás a ubicarlas En el balde rojo Suma el equipo rojo Y garpa más el balde dorado ¿Estás listo? Va Vamos Listo Arranca el equipo verde Arranca Emiliano Dale Emiliano Necesita plata Emiliano ¿Sabes cómo es no? Vamos Dale Dale para abajo Ah vamos a estar hasta las 9 de la noche Dale Emiliano Dale Ay Ay no Tomá Un doble click Voy a pasar para este lado Vamos Dale Dale Emiliano Ahora Para que vale todavía Bueno ahí no vale El balde grado Garpa 500 pesos Emiliano Así que apuntale ahí Que no sea tan chicotazo Acompañá Escuchá la victoria que te pasa la data Acompañá Acompañá Y strácate Un poquito más Con un poco más de energía Emiliano Más energía Vamos Emiliano más fuerte Cuatro Uno Dos Tres Ahí vamos No Está haciendo el efecto doble click Un poco antes Igual va a ganar Vamos a buscar el otro Dale Sáquenlo Tarrarucho eso Vamos a buscar el Sigue Sigue Sáquenlo ¿Qué mal que viene Emiliano? Dos Tres Te quedan cuatro pelotas Pará pará Te dice Pará pará Ahora Tuki Ahí va Ay Va quedando ahí Vamos Cuando le quedan tres pelotas Dale Emiliano Pará pará Ahora Ahí Si vete en el balde rojo Es para el equipo rojo Dos pelotas Emiliano No tomaste nada todavía Ahora sabés que sí Ay Última pelota Concentrate en la última pelota Última pelota Concentración Tratá de meterla en la del medio 500 pesos el balde dorado Al del medio Dale A meter en el medio Tuki Sabés que está así Sabés que está ¡Vamos! ¡Vamos! 200 pesos El honor Llevó 200 pesos Mira En el final del programa 200 pesos te puede ayudar Peor es nada Bien Emiliano Venite Que pase Irina Recibe las últimas indicaciones Del Turco García Adelante Irina Va a jugar Ese pelo de Irina Ella va tranquila Va tranquila Irina tiene pelo divino Se lo cuida Está espléndida Irina está tranquila Porque va ganando todavía Sí, obvio A ganar A ganar A ganar Vamos que está desempleada Irina está buscando laburo No consigue laburo Es difícil Empezar a tener tu propia Tu primera experiencia En el laburo La segunda Ah bueno Estamos ahí Por eso digo La segunda Estoy abierta a cualquier Abierta a todas las propuestas laborales Vamos Irina ¿Estás lista? Lista Tiempo entonces para vos Empezar a jugar Dale Irina A ver Pimba Viene bien ¿Sabés que viene bien? ¡Sí! 500 pesos de movida Metió en el balde dorado Bien Irina Pará, pará Yo te digo Dale Dejala que baje Dejala, pará, pará Acaba de meter el 500 pesos Dejala que parece que sabe Dale Irina Vamos a meter el 500 pesos de Irina Sabés que sí Ay, casi Le falta fuerza a los participantes Sí, le falta un poco de pulenta Ahí está Ay, casi, casi No tanta, no tanta Dale, lleva 500 pesos Irina No tanta Esta está más rara Así, seguía así Dale Irina Dale Irina Pimba Toma ¿Sabés que puede ser? ¿Sabés que no? Era fuerte de Irina Cuatro pelotas Concentración Y puntería ¡Ah! En el verde, en el verde Dale Uno más Irina Uy, mirá que raro Mirá esto ¿Qué? Vamos, últimas dos pelotas para Irina ¿Qué? ¿Qué? Al verde, al verde Esa viene bien Esa viene bien ¡Ah! Última pelota Concentración Puedes sumar 200 pesos, 500 pesos O restar Y en este caso ¡Vamos! 200 pesos más, bien ahí Ubicó dos pelotas, una en el dorado O sea que son 500 pesos más 200 pesos del Valderrojo Dos pelotas son 700 pesos Bien por Irina, bien El ganando viene reconectando ¿Sabés cómo vamos a jugar? Vamos a jugar un juego nuevo Que se llama La Metracheta Este juego, si lo hacen bien Cada equipo gana mil pesos Van a ver un montón de personajes Y tienen que decirnos, por ejemplo El equipo rojo El equipo verde que arranca Tienen que decirnos Van a ver un montón de imágenes De figuras Tienen que ubicar los cantantes En esta metralleta de imágenes Metralleta de imágenes Metralleta de imágenes Ok En 13 segundos van a ver la metralleta de imágenes Y tienen 10 segundos para decirnos Qué cantantes ven en esta metralleta Es un juego de concentración Hay que estar atentos ¿Están listos? ¿Entendieron? Sí Sí, sí Vamos Metralleta para el equipo verde Vamos La metralleta de personaje Mirá qué es esto La seguidilla Tiempo 10 segundos Cantantes Andrés Calamaro ¿Puede ser? Andrés Calamaro Estaba Flor de la B Que es el cantante Enrique El de Fonsi Este también estaba Tiempo Nada No se suma nada ¿O sí? Enrique El de Fonsi Cualquier cosa Bueno Me salía Luis Fonsi Pero no era Luis Fonsi Eros Eros Ramazotti ¿Qué? Eros ¿Quieres saber Bueno ¿Quieres saber Cuáles eran los cantantes Que aparecían En esta primera metralleta? A ver Los tenemos en la pantalla Alejandro Sanz Andrés Calamaro Y Mick Jagger Aparecían Ahí en la metralleta No sabemos muy bien Por qué el turco Vio a Eros Ramazotti ¿Qué pareció? ¿Cuál se llama el de acá? ¿Quién? Alejandro Sanz Y muy parecido Con el de la conchita Alejandro Sanz Alejandro Sanz Alejandro Sanz El de Fonsi Es mucho más grande Alejandro Sanz Una sola respuesta correcta Andrés Calamaro Vamos ahora Equipo Rojo Ustedes van a ver Se viene la metralleta Para el equipo rojo Van a ver Futbolistas Metralleta de imágenes Figuras de todos De todos Niveles artísticos Ustedes nos tienen que decir El nombre de los futbolistas Que van a aparecer En esta metralleta ¿Están listos? Listo Tienen 13 segundos Tiempo Re fácil Concentración Atención 3, 2, 1 Tiempo Mientras esta nota 10 segundos 10 segundos Neymar 10 segundos Gauss and Ibarra Destrujo García Uno No Neymar Neymar Y los otros No, uno más falta Gauss and Ibarra Dale, tenés que decir vos Los que encontraron Tiempo Neymar Neymar Destrujo García Neymar El Turco García Neymar Y ya Y ya estuvo Bueno ¿Quieren ver Los que estaban Las figuras que estaban? A ver Pasaron muy rápido Esta metralleta Me parece Neymar El Turco García Y Martín Panermo Era el que estaba Igualísimo Sabés que Hay un problema Hay un problema ¿Cuál es el problema? Otro problema más Las respuestas Si bien el Turco Te dijo el Turco García Vos tenés que decirlas También las respuestas Ella solamente dijo Neymar Así que vamos a tomar Como correcta Neymar y no el Turco García ¿Qué lástima? Porque ella no lo vea ¿Por qué no el Turco García? No, pero ¿Está bien? Vos tenés que decir O sea, tu socio te sopla Pero vos tenés que repetir La respuesta Solo dijiste Neymar Así que es la respuesta correcta Solo una respuesta correcta Entonces Neymar Ya les vamos a contar Cómo van Arrancamos jugando ¿Saben a qué? A la trivia del saber popular Este sí Agárrense acá Agárrense acá Vamos a la trivia Arrancamos con ¿Qué es este coso? La ayuda Pueden pedir ayuda La da el Tucu López ¿Qué es este coso Por el equipo verde? Un hidratador Para la bicicleta O sea, para las personas Que van en bicicleta Decirlo vos El hidratador Para los que van en bici Hidratador Para los que van en bici ¿Qué dice el Tucu López? Hidratador Para los que van En bici No Hidratador Para los que van En bici Soy la cobra Es correcto Sí, es una mochila Hidratante Puedes ir corriendo también Para lo que hace el running también Bueno ¿Qué es este coso Para el equipo rojo? Pueden pedir ayuda Para los bebés Eva ayuda Cuando le pifías el talle A tu criatura Porque no la conoces mucho Esto te viene muy bien Tiempo Es que me suena a un cambiador Cambiador de bebé Sí, cambiador de bebé Cambiador, sí, cambiador Sí, sí, sí Cambiador de bebé Cambiador de bebé, dice Y la respuesta es incorrecta ¿Qué es este bikini? Esto se pone en la camita del bebé Del auto, en la sillita Es un reductor de butaca O huevito O reductor para cochecito Chicos, huevito no es un huevito No, no, es un reductor Reductor de huevito Reductor Cuando la criatura te queda Cuando la criatura te queda Olgada O ese güey le pifió Cuando el huevito es muy grande Claro ¿Vos sabés esto? Yo sí ¿Te parece con mucha mujer casada? No sé si... ¿Cuánto es mucha? Vaya Este es... Vamos, seguimos Seguimos juntando plata Tienen que decirnos el nombre de determinada figura que va a aparecer Nombre y apellido Por ejemplo, equipo verde ¿Quién es ella? Tiempo Genia total Nunca una Tine Stwessel No Bueno, ayuda No es Tine Stwessel Chicos, tengo 20 Tiene cara de Ana María, pero no lo sé No sé Tampoco es la de Espósito Cero Celeste Carvalho, chicos Equipo rojo La tengo de nombre ¿Quién es él? A ver Dale Dale No sé el nombre Segundos No es Ricardo Barí No lo puedo creer Tal punto Llegas a cero y listo Lo sé Tiempo Tiempo Escuchá ¿Jugás? Sí, porque en el Masterchef Pero yo lo cargaba Siempre le decía ¿Sabes qué le decía? Lo cargaba con el cosito de Toy Story, ¿viste? Voy old, chicos Voy old Figura del canal Estuvo en Masterchef con el señor Se me trabó Se me trabó ¿Quién es él? Equipo verde Atentos Silencio ¿Quién es ella? Tiempo Ay, no sé Pero vos Dale ¿Alguna ayuda? Basta, no se hagan los centenial No se hagan los milenial Muy Eh Se hacen todos los maculis cool ¿Quién es el mejor? Adriana Brozky, chicos La hermana de Mano Santa, Pampi El único que esperaba es vos Chicos, equipo rojo Vamos, vamos ¿Quién es él? A ver A ellos le ponen de su época El Tano, el Tano este, ¿cómo es? ¿El nombre? Oh, Dios No Re fácil No, hombre, no, hombre No puedo creer la plata que estás perdiendo ¡Chino! ¡Dale, Turco! ¡Chino! ¡Chino! No, Chino, dale, no Chino 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 A qué programa de televisión perteneció Escuchen Fácil 8.600 pesos Los equipos rojos El equipo rojo del Turco Irina 8.300 pesos ¡Eso está muy chico! ¡Eso está muy chica la cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Y cuántas platas que vienen perdiendo! Un montón de plata Vamos, rápido Nos tienen que decir ¿Quién nació primero? ¿Adabel Guerrero o Julieta Prandi? ¿Quién nació primero? Mirá a Adabel Adabel Guerrero para mí ¿Qué es, Julieta? ¿Qué puedo decir? Dale Adabel Guerrero Adabel Guerrero Adabel Guerrero nació en el año 1978 Y Julieta Prandi nació en 1981 ¡Vamos! ¡Correcto! Vamos a seguir por rojos Es que se deprimieron los dos Se deprimieron ¿Quién nació primero? ¿Luciano Pereira o Koti Sorokin? ¿Quién nació primero? Koti o Luciano Pereira Koti 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 y Luciano Pereira Koti Si Luciano Pereira tiene... Sí Sí, bueno Dale Decirlo Koti Sorokin Koti Sorokin nació en el año 1973 Y Luciano Pereira en 1981 ¡Correcto! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! A ver Nos tienen que decir ¿Cómo sigue esta frase? Miren el tape Escuchen A ver ¿Cómo sigue? ¡Atención! ¡Atención! Esta sirena que suena es para... Papá ¿Qué dice Juance? Esta sirena que suena es para romper las pelotas es para traerme los antibióticos para más problemas o traerme la merluza ¿Qué dijo Juance? ¿Qué? Para mí? Para romperme las pelotas La una, ¿no? La una, ¿no? La una, ¿no? La otra pelota es traer los antibióticos a la cabeza Vamos Vamos a contestarla bien ¿Cómo sigue esta frase? Miren Dicen que soy aburrido Aburrido Turco lo debe Dejamos todo en voz ¿Qué campaña esa, eh? ¿Será que me dedico al trabajo? Ahí se fue ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será que no ando en la joda? ¿O será que no me ama? ¿Qué dijo? ¿Cuál es la... El expresidente Fernando de la Rúa Fernando de la Rúa Diez segundos para el equipo A ver, no la veo acá Mirá en el monitor La dos ¿Será que me dedico al trabajo? Ahí la tienen ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será que no ando en la joda? ¿O será que no me ama? La dos La dos ¿Será que no manejo Ferrari? A ver, vemos ese spot publicitario emblemático Dicen que soy aburrido Aburrido ¿Será que no manejo Ferrari? ¡Vamos! Buen actor Buen actor ¿Viste? Buen remate acá, María ¡Ponera de pie! ¡Ponera de pie! ¡Ponera de pie! ¡Vamos, vamos! ¡Revivió! ¡Revivió, revivió! ¡Revivió el surco, vamos! Acá tienen que ser claros No me hagan eso Que suelen hacer algunos equipos Exactamente eso No Tienen que cantar Cantar con palabras claras Que se entiendan lo que van a decir Tienen que decir Cómo continúa la canción Y lo tienen que decir claramente ¿Ok? No hay la chica de fuego Esta canción, a ver Escúchame No hay la vitamina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, me sube la bilirrubina No, cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Me sube la bilirrubina A ver, escuchamos la canción No hay la vitamina de cariño Cuando te miro y no me miras ¡Eso! Cuando te miro y no me miras Bien, no, lo dijo perfecto Increíblemente Mi amor, le dije claro Conciso Es el turno del equipo rojo Vamos, que si acertamos esta ganamos Tienen que decir la canción correcta Bien, clara A ver, esta es la canción Escuché El ferry No necesito nada Solo quiero ¿Qué cosa? Ser tu dueño Y como, como sigue Y mi amor Dentro de la cara Mi amor, ya está ¿Cómo, cómo? ¿Ya está? No, no, no Falta un pasito No, no, me miras así que Otro pedacito Y mi amor No sé qué más ¿Cómo? Para otra vez No, no, no Ya está, ya está No Dale Ahí está Ahí está Esa es la respuesta final Y mi amor En busca de una ilusión Dice Está bien No A ver, escuchemos Escuchemos Vamos a escucharla Y mi amor En busca de ella va En busca de ella va Y mi amor En busca de ella va Esa era la frase correcta Que tenía que hacer Es decir Vamos a tocar la bilirrubina ¿Cómo van los equipos tucu? Ay, por el amor De todo lo que más quieras El equipo verde De Emiliano Y de la victoria 12.600 pesos El equipo rojo Del turco Y de Irina 12.300 pesos Está ahí la cosa Qué final más apretada Mamá Ay, ay Viste que te dije Es un balde Es un balde Es un balde Que nos ubicaron Última pregunta Vamos Vamos ¿Cómo se llama El hijo de la China Suárez Y Benjamín Vicuña? ¿Se llama Tiago, Jacinto, Amancio O Rómulo? Tiempo Es Rómulo 10 segundos Ojalá que no sea la 2 Ay, qué nervios Voy por Rómulo Rómulo, puede ser Voy por Rómulo Rómulo O Amancio Ay, qué miedo tengo Sé que es un nombre raro Vamos al turco ¿Qué hubiese dicho? Yo, Tiago La respuesta es incorrecta, chicos Amancio se llama Amancio Amancio Amancio, nombre, ¿no? La verdad, cuando vaya al colegio Por el chico Vamos con el equipo rojo Que tienen que concentrarla correctamente Si quieren ganar Y llegar a la final Por el pozo acumulado Por favor ¿Cuánto está el pozo acumulado? Que no lo dijimos todavía 100.000 pesos 100.000 pesos El pozo acumulado Está lindo el pozo acumulado Va a ser fácil La pregunta es que no puede estudiar ¿Quién fue la autora De este tuit? Miren Concentración, ¿eh? A ver Ja, ja, ja Miendo el episodio 5 De la segunda temporada De Luis Mi Y vocaliza con el ruido de la moto Me trajo un lindo recuerdo ¿Quién tuiteó esto? ¿Fue Luciana Salazar? ¿Fue Amalia Granata? ¿Fue Mariana Fabiani? ¿O fue Florencia Peña? ¿Para vos? Tiempo Para mí entre la 3 y la 2 Y la 1 y la 4 Si no la saben Tienen un 25% de chance De pegarle 2, 1 Buenas noches Lina, tenés que decirlo Mariana Fabiani Mariana Fabiani Dice Mariana Fabiani Mariana Fabiani Que participó en un video Con Luis Miguel Hace mucho tiempo Pero la que tuiteó Esto es Mariana Mariana A ver el tuit A ver Luciana Salazar Luciana Salazar ¿Cómo quedamos? ¿Cómo llegamos? Querido Así quedó la cosa El equipo verde Emiliano y Victoria 12.600 pesos Y el equipo rojo Del turco Irina 12.300 pesos Ahí va el equipo verde Gana el juego El equipo verde Irina Te me caíste Tráeme el bebé Te me caíste Y habías arrancado ganando Muy bien Pero viste Con la cara dura ¿Quién es el bebé? No me tenía fe ¿Quién está ese bebé? ¿Quién está ese bebé Que te voy ganando? Dale, turco Ahí va Por 100.000 pesos Para, para, para Tranquiliza a tu suena A ver si lo podés hacer bien Una vez Él lo viene haciendo bien Porque lo viene haciendo Todos los días Llega el momento De jugar por el El pozo acumulado Que está en 100.000 pesos Vamos a ver Qué tiempo Hace el turco García Tiempo, dale Para abajo Aprovechito, mirá Él tiene el récord, ¿eh? Uy, está difícil ¿Ayer lo metiste En 37 segundos, ¿no? Ayer lo hizo En 37 segundos En 37 creo que fue ayer Si no me equivoco ¿Cómo es muy? ¿Cómo está? Está acoso, ¿ah? Cali, turco Ayer en 37 segundos El pozo acumulado Está en 100 lucas Es un montón de plata Ah, mirá, agarró velocidad Agarró técnica el turco, ¿eh? Te quedan, turco Exactamente 30 segundos Te quedan 30 segundos Sabes que lo va a meter Sabes que sí Sabes que sí ¡Vamos! Lo hizo en 38 segundos Ahora es el turno De Emiliano Emiliano arrancó perdiendo Logró revertir la situación Emiliano es bailarín Tiene poco trabajo de bailarín ¿Con qué te la estabas arreglando ahora? ¿Con qué te la estabas arreglando ahora? Te la escartucho, viejo En Aeroparque En Aeroparque ¿Trabajo con quesos mozos? No, no Trabajo en un local de comidas rápidas Trabajo en todo lo que es atención al público A vos te pedimos rápido A ver, rápido Claro Claro Yo sé que recibo Exactamente Ese soy yo Vamos entonces Ahora sí por la plata Necesita la plata Viene a jugar Se aseguró ya una platita Pero ahora son 100 mil pesos Vamos a ver Es otro numerito Sabes las reglas, ¿no? Perfecto Jugamos por la plata Lo tiene que hacer en menos de 38 segundos Si lo hace Se lleva 112 mil 600 pesos Tiempo para Emiliano Dale Emiliano Por 100 lucas más Con tranquilidad Tenés que hacerlo En menos de 38 segundos Una vez que le ganas la técnica Va queriendo la cosa Puedes acercar un poquito la mano A la línea negra Si querés llevar la mano izquierda Hasta ahí Bueno, hasta ahí podés Ahí va Cuando le encontrás el equilibrio Empezás a subir de a poco Te quedan No para 18 segundos Emiliano Tranquilo Tranquilo No importa Volve, volve, volve Dale, dale 8 segundos Emiliano Ahora sí tenés que apurarte 3, 2, 1 30 segundos cumplidos Emiliano Ay, bueno Emiliano ¿Te divertiste? Sí, a full Por suerte, sí Así que Está muy bueno Tipo A pesar de todas las situaciones Que estamos pasando Venir Y dibujoder Conocer gente Nos divertimos Exactamente Sabemos que Está todo muy complicado Muy difícil Pero bueno Viniste, jugaste Te llevas una platita Irina vas a volver Por la revancha El Turco García Cada día está más afilado Con el Hay que venir a ganarle Quiero ganarle al Turco García Quiero que alguien te gane Turco Bien afiladísimo Bien afiladísimo A ver que se sabe En el pozo Le ganaron a A Vicky Le ganaron a Micaena A Mica Gracias querido Dormí bien mañana Dormí solo Nos vamos Le pones la canción Y hace silencio Te quedas calladito Nos vamos Nos vamos Ya llegan los chicos De Hay que ver Gracias Hasta mañana Chao Y empezó a recordarte Es que me gusta Como estás Con tu delicadeza Puede ser que tú Te quedas calladito No No ¡Gracias!